Hola Dios, aquí Peter Parker, puedo pedirte un favor, sé que he sido tu juguete personal durante años, pero podrías no volver a hacérmelo durante un tiempo, no mucho, sé que es casi imposible, pero un poco, digamos 50 o 60 años, no es mucho para ti verdad, ok, era broma Dios, era broma, pero seguro que ya lo sabías verdad, ustedes que opinan, Peter Parker, sufre demasiado por ser Spiderman, déjamelo ahí abajo en los comentarios y si te gusta el contenido, no te olvides de seguirme. Gracias.